¿Cómo estás, raza? ¿Todo bien? ¿Quieres galopar en tu sangre? Pues demuéstralo ¿Cómo estás, raza? ¿Cómo estás, raza? Cuando la sangre galopa Me da ayuda a los parada La montaña puede que Es el gusto que no conoces libertad. Toda la sangre, la roba, sin confine, la verdad. Toda la estrella cruzando en el río, los temores de amar. Toda la sangre, la roba, la torre de este mar. Toda la sangre, la madre, la Messi. Toda la sangre, la madre. Toda la sangre y lauel de este mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!